¡Suscríbete al canal! De igual forma, dentro de la discoteca se logró decomisar varias botellas adulteradas de alcohol, así como computadoras, entre otras cosas. El inmueble quedó asegurado por los agentes de la policía ministeriales. Por cierto, el 93% de las víctimas de trata de blancas en México son mujeres y 26% son menores de edad. Quintana Roo, considerado entre los estados con alta incidencia del ilícito. ¡Gracias!